Yeah, esto es Tega, salida de lija adentro, esto se llama, aderechazo, yo, yo No me va esa peña, con polito de paña, te puede engañar, diciendo que no son fachas Una hacha pegada a cada uno de sus cuellos, a ser llogada de gollo, es uno de mis sueños Me fumo un leño, mientras ellos me denuncian, a los 22 puedo anunciar que paga papá Pensando, el niño parece tonto, porque tan pronto, es que viene embarazada ¿Dónde está la pureza, de aquella que reza, y que viste de blanco en su día tan especial? Dentro de la iglesia, de frente, con una sonrisa falsa, se prometen fidelidad No te lo creas ni tú, cuando le digas de no follar, la solución está en el puto y cruz Tú, mientras apelo follándote a médicos, él se consuela con una puta, usando profilásticos Defienden al país y la virilidad del hombre, mientras están riéndose del pobre Homófobos, retrógrados, ese es su nombre, al que enseñaron a vestir de lujo y nunca pasó hambre Son un lastre, para esta sociedad en progreso, me estreso cada vez que pienso en Fargo y su regreso Por eso, sigue preso bajo el suelo, haciendo lo que no admiraron, verlo trajo un azulejo Las patillas al estilo de Curro Jiménez, los peluquines de esos calvos Apoderados, el odio hacia hombres, por gustarle un bene Yo, me lo cargo a derechazo, las camisas españolas con su banderita Los pelos pegados de esos ricos, engominados Los niñitos fijos sin estudio, en la benemérita Yo, me lo cargo a derechazo Balco para seguidores de Franco, en plaza de toros, porros malditos Que son fumados hasta por ellos mismos, que paralelismo más extraño Como peperos valencianos, hablando su idioma y no el castellano Donde la corrupción, tienen por bandera, por el cagón de Kams Y la gorda de Rita Barbera, ojalá explotaran o ardieran como en sus fallas Hemos ganado un pulso a la derecha, con la muerte de Fraga Ahora tienen que pagar, todo lo que hicieron, ya adquirieron a muchos Y yo, vengaré mi abuelo, gente con dinero, que solo piensa en sus ceros Parecen felices, pero, dudan de sus tequilleros Cuatro años de política, miseria, esperan Si tanto tienen, que pongan al presidente un logopeda Y cuando puedan, que salgan del armario Y acaben con reformas que solo valen Para los empresarios legionarios, que mueren por su tierra Me da vergüenza pensar que hay personas que les guste la guerra Y se encierran, su mente a una frontera Para ellos mierda, todo lo que no sea España y que pase fuera A esos jerseys por encima de los hombros Esos pantalones chinos y sus castellanos Esa obsesión, que tienen por ser religiosos Hay, que tratarlo a derechazo Esa divinidad que tienen hacia su rey Y esos vacileos, con sus coches caros El aco, hacia personas de otro país Yo, me lo cargo a derechazo La casa favorita es Españoles Franco ha muerto Españoles Franco ha muerto Muerto y no va a volver Que vuelva si puede Y no se vuelva a los 40 años que nos debe